¿Cómo se ve el panorama en este país? Yo diría bastante incierto y complejo. Incierto porque no se sabe cuáles son las capacidades militares reales que tiene esta fuerza yihadista, que en definitiva es una facción integrista, extremista, digamos, de lo que es la comunidad religiosa sunita, que ya había actuado en Irak, que es un grupo terrorista reconocidamente, que es el Estado Islámico de Irak y el Levante, cuyo objetivo es poder tomar un territorio para poder instalar su comunidad religiosa. Y sobre eso imponérsela a todos los que están viviendo dentro de ese territorio. Y en ese sentido, en esa postura, lo que están haciendo es avanzar territorialmente, ocupando el norte de Irak, pero a su vez también haciendo negocios de por medio. Porque ellos ocupan el territorio, toman las refinerías, toman los pozos petroleros, pero siguen produciendo. Pero ese petróleo ellos lo venden y toman justamente los recursos. Entonces, lo que se deviene de ahí es que esta fuerza terrorista tiene además recursos económicos para sostener su esfuerzo bélico. Y se habla en los análisis internacionales de que ellos tienen, al menos hoy día, un fondo para la guerra de 2 mil millones de dólares. En consecuencia, se traduce en una amenaza muy real en términos militares, muy real en términos geopolíticos, y muy preocupante para todas las empresas que tienen pozos petroleros o están administrando refinerías en la zona. Guillermo, con lo que estamos viendo hasta hoy en día, ¿cuál es la probabilidad de que el gobierno de Bagdad pueda tener una solución pacífica a lo que está ocurriendo hoy? El gobierno de Bagdad ya no tuvo una solución pacífica, por lo tanto, ya hoy día está a nivel de preocupación internacional. El ejército de Irán no tiene la capacidad, perdón, de Irak, no tiene la capacidad para poder hacer frente a los yihadistas. Son más poderosos que el mismo. Son más poderosos, pero también Al-Maliki, que es el presidente de Irak, que es chiita, ha tenido una política de discriminación y exclusión de los kurdos y hacia los sunitas. En consecuencia, él solamente ha trabajado con los chiitas, pero además, dentro de los chiitas, ha trabajado con el grupo más cercano a él, generando una mienta de corrupción y una escasa posibilidad de poder generar un gobierno con capacidad de poder convocar a defender a Irak, pero a su vez también con capacidad militar para poder enfrentar justamente a estos yihadistas. O sea, también es complicado que se produzca a lo que apuesta Estados Unidos con la visita de John Kerry, que fue precisamente la zona donde están los kurdos. Lo que hoy día John Kerry necesita hacer es ver si es posible formar un nuevo gobierno en Irak, lo cual significa que Al-Maliki debe renunciar, y si ese nuevo gobierno puede incorporar a los chiitas, a los sunitas y a los kurdos. Normalmente, el equilibrio entre las comunidades religiosas de Irak suponía que los kurdos toman la presidencia, los chiitas tienen al primer ministro y los sunitas tienen al vocero del parlamento, de tal forma que ahí se producía el equilibrio. El equilibrio. Ahora no está ese equilibrio. Ese equilibrio hoy día no está. Y es preocupante porque los yihadistas, cuya cantidad de hombres se sitúa en alrededor de 15.000, que están avanzando hacia Bagdad, si logran pasar Bagdad van a acceder al sur de Irak hasta el minuto. Y todo el alza del petróleo que se ve en Europa es motivo básicamente de la incertidumbre. Pero si pasan Bagdad van a llegar a los pozos petroleros y a las refinerías que abastecen Europa. Y ahí ya no va a ser incertidumbre, sino que va a ser un tema real que están amenazando el suministro. Exactamente, y con eso el precio del petróleo se dispara. Ahora, ¿a quién va a afectar ese aumento del petróleo? En primer lugar a Europa, que es la más dependiente del petróleo que proviene de Irak y de Medio Oriente en general. Le va a afectar mucho menos a Estados Unidos, que ya tiene un gran porcentaje de autonomía desde el punto de vista energético y de dependencia del petróleo, y le va a afectar a China. Y China en este caso está apoyando lo que Estados Unidos está haciendo para poder mantener el control sobre la refinería, dado de que más o menos el 40% del petróleo que hoy día China consume viene justamente de Medio Oriente. Y China, como bien sabemos, tiene un proceso de industrialización importante. Para Europa, por su parte, el hecho de que el precio del petróleo suba significa que todo su esfuerzo por recuperarse, no sé, industrialmente y recuperar su economía se va a ver detenido. Claro, como han señalado, Guillermo, algunos medios internacionales, algunos analistas también han señalado que un precio del petróleo muy elevado sobre los 120 dólares por barril podría amenazar incluso la recuperación económica global. Exactamente, y es ahí donde justamente estamos jugando en estos días para ver si efectivamente Estados Unidos logra presionar para tener justamente ese acuerdo dentro de Irak, sin olvidar que para ese acuerdo también necesita que Irante de acuerdo, que es vecino de Irak. Y en esa perspectiva Irán también tiene sus condiciones. Irán está negociando su tema nuclear con Estados Unidos, pero a su vez Irán no quiere que haya una intervención extranjera en Irak porque eso también pone en riesgo al propio Irán. En consecuencia, hay un puzzle geopolítico por una parte, un puzzle energético por otra, y un puzzle religioso por otro lado, que es lo que está mezclado hoy día en Irak. Muy complejo. Entonces, lo que deberíamos ver en los siguientes días es bastante volatilidad en los precios del petróleo. Sí, bastante volatilidad y yo te diría, eso va a estar básicamente por todo lo que van a hacer las empresas para sacar a sus operarios dentro de Irak, esperar que haya señales muy claras de control militar sobre los yihadistas, que es un tema que está empezando. Estos yihadistas que están ahí son primos, hermanos, si tú quieres verlo de esa manera, de los que están en Nigeria. En el Boko Haram. Exactamente. Entonces, hay una temática que hoy día se está instalando. ¿Cuál es el problema? Para nosotros en América Latina parecerá muy lejano. Claro, pero se traduce igual en alza de benzina. Claro, y para Chile es una preocupación constante porque nosotros somos totalmente dependientes del petróleo en su cotización internacional, independiente de donde se produzca. Pero si hay un alza producto de una incertidumbre en Medio Oriente, claramente no va a afectar en forma directa. Y lo que se ha hablado en algunos momentos, aunque Estados Unidos por el momento lo descarta, que se realizaran ataques aéreos, ¿qué consecuencias podrían tener esto? Es bastante complicado porque el tema de Obama, que lo planteó inicialmente, de hacer ataques con drones, con aviones no tribulados. Claro, con objetivos específicos. Claro, lo que pasa es que las tácticas de enfrentamiento que se usan ahí en Medio Oriente y que provienen ya de Afganistán, de Libia y de varios otros países, en definitiva hace que estos grupos terroristas toman a la población civil y la colocan alrededor de los blancos seleccionados justamente por estos aviones o por las fuerzas militares estadounidenses. Y eso implica que el costo de muerte de civiles es muy alto. Y eso implica ya acercarse a un juicio humanitario porque eso implica éxodo. Toda la gente que viene a esa zona va a querer escapar. ¿Dónde se va a ir? Justamente a Europa. ¿Dónde se va a ir? Justamente, ¿no es cierto? A pedir ayuda a Naciones Unidas. Y es ahí donde el tema se empieza a complicar políticamente. Y es la razón por la cual hoy día Estados Unidos trata de hacer un esfuerzo importante para poder lograr que Irak tenga capacidades propias, no obstante que se le pueda ayudar. Con los asesores militares enviados, por ejemplo. Exactamente. Pero la idea no es enviar tropas. Sin embargo, si esto toma una espiral de violencia y las tropas yihadistas pasan a Bagdad, lo más probable es que el envío de tropas va a tener que ser analizado a Naciones Unidas. O sea, hasta el momento la estrategia que ha realizado Estados Unidos sería la correcta. Hasta el momento. Es lo que puede hacer. Lo correcto hubiese sido que esto no hubiese sucedido. No, por supuesto. Acá es importante porque efectivamente la crítica que va a haber sobre esto es que el avance de esta fuerza yihadista se podía anticipar. Se tenía claro de que se había consolidado en Siria. Se tenía claro de que habían logrado tener acceso a armamento. Se tenía claro de que había tráfico de armas que lo estaba apoyando. Y se tenía claro cuál es la idea que ellos tienen. Ellos tienen una idea de crear, de romper la actual frontera de los países que implican de Siria, Irak al menos, y si es que no Jordania, para poder crear un nuevo país culturalmente como nación que esté asociado a su visión yihadista y donde todos los demás tienen que someterse a eso. Entonces, todo esto se podía anticipar. El tema está en cómo se llega a que finalmente ellos estén avanzando, estén ocupando territorio, controlan territorio y eso es bastante más grave. Amenazando también el suministro de petróleo, por supuesto. Así es. Guillermo, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros comentando el complejo escenario que se vive en estos momentos en Irak. No, gracias a ustedes. Y a ustedes los esperamos en una siguiente entrevista aquí en DFTV.